Ay amor, por favor, oh baby Tú vas a llorar, lo vas a sentir Cuando me dejas con otra, vas a sufrir Si tú vas a llorar, lo vas a sentir Cuando me dejas con otra, vas a sufrir Dime cuantas veces he estado llorando Y no te ha importado mi baby Sé que sufrirás, sé que llorarás Cuando me dejas con otra lección Tú vas a llorar, eso ya lo sé Tú vas a sufrir, eso también sé Tú vas a pagar, eso ya lo sé Cuando me dejas con otra mujer Tú vas a llorar, eso ya lo sé Tú vas a sufrir, eso también sé Tú vas a pagar, eso ya lo sé Cuando me dejas con otra mujer Tú vas a llorar, lo vas a sentir Cuando me dejas con otra, vas a sufrir Si tú vas a llorar, no vas a sentir Cuando me dejas con otra, vas a sufrir Da la media vuelta y vete, si de ti no quiero saber Voy a buscarme otra mujer, que de verdad a mi me ame Da la media vuelta y vete, si de ti no quiero saber Voy a buscarme otra mujer, que de verdad a mi me ame Cuando me dejas con otra, algún día pagadas Tú vas a lamentar, pero me vas a implorar Y tú tienes que entender, que no soy el ayer Herte por tus caprichos, algún día no estés Tú vas a llorar, eso ya lo sé Tú vas a sufrir, eso también sé Tú vas a pagar, eso ya lo sé Cuando me dejas con otra mujer Tú vas a llorar, eso ya lo sé Tú vas a sufrir, eso también sé Tú vas a pagar, eso ya lo sé Cuando me dejas con otra mujer Tú Tú vas a pagar, eso ya lo sé 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 No vuelvas Ya me cansé de ser un masoquista De amarte tanto y de la melancolía No niego que te amo todavía Espera un momento, sé que tienes prisa Que deshacer lo que te venga en ganas Es por qué estoy hablando, mírame a la cara Adiós amor, que te vaya bien Ya la media vuelta y venga Y si te vas, no quiero que vuelvas Y vas a hacer más daño No vuelvas Y si te vas, no quiero que vuelvas Y vas a hacerme daño No vuelvas Es tan difícil tener que aceptarlo Que tú te vas lejos de mí Oh, mi amor Es tan difícil tener que soportarlo Que no vas a estar cerca de mí Dime que te has creído tú Que soy el sol que no prende sin tu luz El cielo que jamás y nunca va a ser azul De estrella que no brillará cuando no estés tú Dime que te has creído tú Que soy el sol que no prende sin tu luz El cielo que no prende sin tu luz El cielo que jamás y nunca va a ser azul Este es mi nuevo estilo que no prende sin tu luz Es la poesía parte dos Es la poesía parte dos Más de lo que siento por ti Luzurándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Y que sin ti Mi corazón ya no podría ser feliz Al saber que no te tengo junto a mí Busco mil maneras para conquistar y así Desde este momento en que te vi Yo solo quiero Que tú entiendas mi sentimiento Quiero que tú sepas que eres el que más prefiero Yo me siento triste al saber que no te tengo junto a mí Junto a mí Yo solo quiero que me des una oportunidad Para demostrarte lo que siento por ti Luzurándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Yo solo quiero que me des una oportunidad Para demostrarte lo que siento por ti Luzurándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Te diré, no aguanto más, no aguanto más Desde que te fuiste mi vida se me acabó Ya no se puede olvidar amor Y mi corazón ya no aguanto más No aguanto más, no, no Me recuyo bajo el llanto Y por la noche yo no paro Te miré tu retrato, baby, yo te extraño Porque tú no vuelves Porque tú no vuelves Si mi vida, mi alma, todo de mí te pertenece Que no te olviden que será mío tu cuerpo Y demostrarte lo que siento por dentro Yo no soy dueño, vida mía de tus besos Yo no lloro y me quedo casi muerto Yo solo quiero que me des una oportunidad Para demostrarte lo que siento por ti Luzurándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Yo solo quiero que me des una oportunidad Para demostrarte lo que siento por ti Luzurándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Daba una respuesta por la cual Tú me olvidaste Tantas emociones en mi vida Tú causaste Yo no entiendo por salir de amor Porque me dejaste Yo sin tu cariño siento que no pago nada Tú sin mi cariño que en mi vida no eres nada Son tantos los momentos que en mi mente imaginaba Vallejos de ilusiones que en mi cuerpo deseaba Por mucho que me intento mami no puedo borrarte Son tantos los momentos que nunca podría olvidarte Tan solo quiero que me des una oportunidad Para demostrarte lo que siento por ti Para demostrarte lo que siento por ti Susurrándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Yo solo quiero que me des una oportunidad Para demostrarte lo que siento por ti Susurrándote al oído toda mi verdad Y que sin ti Mi corazón ya no sería feliz Tienes un encanto que me mata Tienes tanto, tanto para mí Preso, preso de tus besos A mí me gusta eso cuando viene de ti Preso, preso de tus besos A mí me gusta eso cuando viene de ti En la cárcel de tu amor quiero cadena perpetua Quiero robar tu corazón, quiero sanción de inmediato Hagamos un pacto donde firmo el contrato Y que venga mi sanción de inmediato Cuando te conocí, maté a balazo el disgusto Y ahora es por gusto, no dejo de pensar en ti Si me tienes así, así yo muero feliz Mientras tú seas la causa de mi muerte Preso, preso de tus besos A mí me gusta eso cuando viene de ti Preso, preso de tus besos A mí me gusta eso cuando viene de ti Me gustas tanto que no pierdas el encanto Tienes tanto, tanto para ofrecerme a mí Así que súbelo, bájalo, muévelo, que hoy me quiero divertir Así que hoy no tengas más miedo, que hoy te voy a hacer feliz Mátame, 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 mátame las ganas No lo dejes, no, para mañana Mátame, 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 mátame las ganas No lo dejes, no, para mañana Preso, preso, preso de tus besos A mí me gusta eso cuando viene de ti Preso, preso de tus besos A mí me gusta eso cuando viene de ti Tienes un encanto que me mata Tienes tanto, tanto para mí Oh, sí, para mí Oh, sí, pena Tienes tanto para darme Te lo quiero recibir Oh, 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 oh Yeah 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 Antes Estabas asegura de mi amor Que nunca pensaste De que me ibas da cuenta De que algún día me traicionaste Pero fallaste No imaginaste De que iba a separarme de ti No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar El sufrimiento es parte de tu castigo Por lo que un día tú hiciste conmigo Pero no voy a perdonarte yo A ti que te perdone yo Algún día tú recibirás Tengo de maltrato y mucho más Vas a entender cuando te veas llorar Que toda la vida tiene su finada No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar Tengo el corazón destruido Por causa de tu trampa y toda tu maldad Pero Dios es testigo del daño que hiciste Si algún día tú la pagarás Algún día tú recibirás Tengo de maltrato y mucho más Vas a entender cuando te veas llorar Que toda la vida tiene su finada No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar No, no, no Yo no soy santo de tu devoción Tú me heriste el corazón Por eso que te perdone Dios No, no, no Yo no soy santo de tu devoción Tú me heriste el corazón Por eso que te perdone Dios No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar No, na, 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 na No te perdono, tu fuiste mala No te voy a perdonar No te voy a perdonar Esta historia ya llegó a su fin Llegó a su fin, se terminó Lo nuestro fue pasajero, pasajero, pasajero Ya me cansé Ya me cansé de estar con ti Ya me cansé de ser la sufrida aquí Vete de aquí, no me arrepiento, no Vete con otra que te haga más feliz Yo creo que es mejor así Yo creo que es mejor así Ojalá que te vaya bien Ojalá Aunque lo pidas de rodillas Ya no te quiero aquí Ya no te quiero aquí Ya no te quiero, no Ya me cansé de llorar por ti Ya me cansé, ya me olvidé Ya no quiero ver tu cara otra vez Ay, vete de mi vida Y que te vaya bien La puerta es tu salida Y que te vaya bien Quiero ser libre como el viejo Quiero ser libre como las ulas del mar Voy a empezar una vida nueva Voy a vivirla pero a mi manera No creo en ti Ya no creo en palabras bonitas Ya no creo en tu amor No, 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 no Ya no creo en ti Ya no creo en palabras bonitas Ya no creo en tu amor No, 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 no Ya no creo más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya me cansé de llorar por ti Ya me cansé Oh, oh, oh Ya me olvidé Oh, oh, oh Ya te borré Oh, oh, oh Ya me cansé de sentir por ti Vete Si no me dejes caer No, mi amor no se vuelva a perder No, porque me muero Porque me muero No, no, no No me dejes caer No, mi amor no se vuelva a perder No, porque me muero Porque me muero Si pudiera elegir Me quedaría contigo un silo Si pudiera elegir Elegiría una vida contigo Por eso no No me dejes caer Por eso no No me dejes caer Que me muero Que me muero No me dejes caer Ay no, 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 no Ay no me dejes caer Ay no, 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 no No me dejes caer No, mi amor no se vuelva a perder No, porque me muero Porque me muero No, 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 no me dejes caer Y mi amor no se vuelva a perder, no, porque me muero, porque me muero Todo es mi consuelo, no durarán los días sin ti, no durarán Eres tú, mi único consuelo, y si me faltas, no sé cómo vivir sin ti No sé vivir sin ti No, no, si me dejes caer, no, y mi amor no se vuelva a perder, no, porque me muero, porque me muero No, no, si me dejes caer, no, y mi amor no se vuelva a perder, no, porque me muero, porque me muero La soledad es mi consuelo, no durarán los días sin ti, no durarán Si pudieras elegir, me quedaría contigo justito Si pudieras elegir, elegiría una vida contigo Por eso no, no me dejes caer Por eso no, no me dejes caer que me muero Mami, la verdad que no está rica Esto no se baila en pura, esto tiene calciencia en saída Quiero que uno sepa y no te mientas con mi tiki Vengo a calentarle la nava a los wikis Aunque le va mal, aunque le haga piti Vengo a calentarle la nava a los wikis A mí tú no me engañas, yo sé que tú no eres miki Tú te pones pura cuando tú estás pa' creepi Viki, viki, a los wikis Este es pa' lo rap y también pa' lo miki Quiero que uno sepa y no te mientas con mi tiki Vengo a calentarle la nava a los wikis Aunque le va mal, aunque le haga piti Vengo a calentarle la nava a los wikis A los wikis, a los wikis, a los wikis, wikis Vengo a calentarle la nava a los 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 wikis Eh, eh, Riguera, Riguera. Quiero que vos sepas y no queden a los wiki. Vengo a calentarle la nava a los wiki. Aunque de papá, aunque tenga pili. Vengo a calentarle la nava a los wiki. A los wiki, wiki, a los wiki, wiki. Vengo a calentarle la nava a los wiki. Con el lujo que le digo como un tibi. Vengo a calentarle la nava a los wiki. A calentar, se ha dicho bomba con cinturé. Me enteré que estoy al zapato en parqueje. Parqueje. La cintura se te cuesta que bailan los repas y los despiste. ¿Quién es? ¿Quién es? Ábreme la puerta en caos abajo. Tengo a todo el mundo gozando de mi tumbao. En estao. Vaya a mover las piernas. Sube y berrea porque tú no tengo que ir. Quiero que vos sepas y no queden a los wiki. Vengo a calentarle la nava a los wiki. Aunque de papá, aunque tenga pili. Vengo a calentarle la nava a los wiki. 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 Y si tú quieres calentar, ay, ponte afuera, ay, ponte afuera, ay, ponte afuera, eh, Riguera, Riguera Y si tú quieres calentar, ay, ponte afuera, ay, ponte afuera, ay, ponte afuera, ay, ponte afuera, eh, Riguera, Riguera Nunca pensé que sería tan difícil olvidarte Nunca soñé que este amor se le haría tarde Y aunque sea difícil de entender Tengo que aceptarlo y comprender Que ya tú no eres mía Que ya tú no eres mía Que tú eres de otro hombre Y aunque me duela Tú eres de otro hombre Que tú eres de otro hombre Me vuelvo atrás, acepto el final Y todo lo que tuve y no supiste valorar Que tú eres de otro hombre Nada queda, nada llega a su final De tus mentiras llenaste mi vida Decías que me amaba y todo era fantasía Miénteme, no me asustas Pero miénteme lejos que eso a mí me disgusta Y me pone mal, muy mal Vas sacando de mí mi instinto animal Que tú no valoraste lo que yo pedí Que tú eres de otro hombre Y aunque me duela Tú eres de otro hombre Que tú eres de otro hombre Yo vuelvo atrás, acepto el final Y todo lo que tuve y no supiste valorar Que tú eres de otro hombre Nada queda, nada llega a su final No todo sale como tú lo piensas Cuando te das cuentas Todo, todo se derrumbó Todo se derrumbó Y así perdí mi tiempo Todo, todo se acabó Entonces dime tú ¿Cómo quieres que perdone yo? De tus mentiras llenaste mi vida Decías que me amaba y todo era fantasía Miénteme, no me asustas Pero miénteme lejos que eso a mí me disgusta Y me pone mal, muy mal Vas sacando de mí mi instinto animal Tú no valoraste lo que yo pedí Que tú eres de otro hombre Y aunque me duela Tú eres de otro hombre Que tú eres de otro hombre Yo vuelvo atrás, acepto el final Y todo lo que tuve y no supiste valorar Que tú eres de otro hombre Nada queda, nada llega a su final Yo quiero tu sabor bien rico Sabroso, sabrosito Tú eres el que le da sabrosura a mi cuerpo Qué sabrosura, qué sabrosura Tú eres el que le pone la miel a mis besos Qué rico, qué bueno Tú eres el que le pone el dulce Tú eres el que le pone el melao Qué rico, qué rico, qué rico, papá Yo quiero tu sabor bien rico Sabroso, sabrosito 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 Dame más de tus besos, dame más Dame más de tu cuerpo, dame más Dame más de tus besos, dame más Dame más de tus labios, dame más Yo quiero tu sabor bien rico Sabroso, sabrosito Yo quiero tu sabor bien rico Sabroso, sabrosito Tú eres el que le da sabrosura a mi cuerpo Qué sabrosura, qué sabrosura Tú eres el que le pone la miel a mis besos Qué rico, qué bueno Tú eres el que le pone calentura a mi cuerpo Qué rico, qué bueno Tú eres el que le pone el sazón a mis besos Qué rico, qué bueno Qué rico, qué rico, qué bueno Qué rico, qué bueno Pero qué rico, pero qué bueno Qué rico, qué bueno Y te lo digo otra vez Me encantan tus besos, bebé Todo ha terminado, ya te dije adiós El tiempo cura todo, mi mente te borró Todo ha terminado, todo ha terminado Ya te dije adiós, el tiempo cura todo, mi mente te borró Sé que no puedes creerme, pero ya yo te borré Te saqué, te olvidé, ya lo recuerdo quién eres Soy libre para continuar, soy libre para continuar Mi mente ya no te busca, no te aferres, no te aferres, no te aferres, lo que pasó ya no vuelve No me busques, no te engañes, lo que pasó ya no vuelve No te aferres, no te engañes, lo que pasó ya no vuelve Todo ha terminado, todo ha terminado Ya te dije adiós, el tiempo cura todo, mi mente te borró Sé que no puedes creerme, sé que no puedes creerme, pero ya yo te borré Te saqué, me olvidé, no recuerdo quién eres Sé que no puedes creerme, sé que no puedes creerme, sé que no puedes creerme, sé que no puedes creerme Sé que no puedes creerme, pero ya yo te borré Te saqué, me olvidé, no recuerdo quién eres Todo ha terminado, ya te dije adiós El tiempo cura todo, mi mente te borró Sé que no puedes creerme, sé que no puedes creerme, sé que no puedes creerme, pero ya yo te borré Te saqué, me olvidé, ya no recuerdo quién eres Soy libre para continuar, mi mente ya no te busca No te aferres, no te aferres Lo que pasó ya no vuelve Todo ha terminado, ya te dije adiós El tiempo cura todo, mi mente te borró Todo ha terminado, ya te dije adiós El tiempo cura todo, mi mente te borró Todo ha terminado, todo ha terminado, ya te dije adiós El tiempo cura todo, mi mente te borró Cuantos momentos, cuantos recuerdos, cuantos recuerdos Que no quiero yo olvidar jamás Llenarte de besos Llenarte de besos, navegar en tu pelo Y hacerme de ti tu dueño Amame como yo también, bésame como debes ser Déjame ser tu dueño Amame como yo también, bésame como debes ser Déjame ser tu dueño Y viviremos momentos que no borrará el tiempo Hacemos realidad mis pensamientos Te prometo no te vas a sentir mal Yo te juro que lo vas a disfrutar Porque para ti solo lo mejor Solo dame tu amor Solo dame tu amor Déjame llevar tu lugar especial y verás Todo lo que siento por ti Déjame demostrar, baby Todo lo que sufro cuando tú me faltas, lady Amame como yo también, bésame como debes ser Déjame ser tu dueño Tu dueño Amame como yo también, bésame como debes ser Déjame ser tu dueño Llenarte de besos, navegar en tu pelo Y hacerme de ti tu dueño Y serás mía, 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 mía Y olvidar jamás Llenarte de besos Navegar en tu pelo Y hacerme de ti tu dueño Vas a recordarme eternamente Vas a recordar mi amor Vas a recordarme que no existirá ninguna Ninguna como yo Tú vas a recordar mis labios Y vas a recordar Y vas a recordar Tú vas a recordar mis besos Y vas a recordar Y vas a recordar Música Y vas a recordar mis labios Y vas a recordar Y vas a saber también Que soy yo La protagonista de tus sellos Tú vas a recordar mis labios Y vas a recordar Y vas a recordar Tú vas a recordar mis besos Y vas a recordar Y vas a recordar Y vas a recordar Mi amor El día de tu boda Tú verás Que soy yo Tú vas a recordar Y te acordarás de mí El día de tu boda Y no vas a ser feliz Tú vas a recordar mis labios Y vas a recordar Y vas a recordar Tú vas a recordar Y vas a recordar Y vas a recordar Y vas a recordar Como combinar los de mí Pero a mí tú me gustas Cuando te echas perfume de ni Como te llevas la ropa Como combinar los de ni Pero a mí tú me gustas Cuando te echas tu perfume de ni No voy a hacer me traje Déjate ya uso porque esto no falla, estoy llorando y esto no me talla Oye mami, sola vaya, sola vaya, sola vaya Usa el perfume que se consume y cuando tú te lo echa la gente se entume Todo, todo, todo el mundo, eso te juzga en una luna Como te quede esa ropa, como combinarlo sin ir Pero a mi tú me gustas cuando te echas perfume de genil Como te quede esa ropa, como combinarlo sin ir Pero a mi tú me gustas cuando te echas tu perfume de genil Que rico huele esa faggy, estoy pa' partirla como un nabi Le pregunté y me dijo, eso no es insimilante La roca me dijo pa' que tú me tocas, baby, esto me lo trajeron Bebe una fragancia con elegancia, natural en sustancia Te repito, esto no es de Francia Después me dice, baby, si no resultó, esto te lo regala entre dos Rock, que rico Para que tú sientas la fragancia Que rico Para que tú sientas lo nacido Que rico Se lo echa a la mujer y lo siento Tírate a los bebidos Para que tú sientas la fragancia Para que tú sientas los nocitos Se lo echa a la mujer y lo siento Tírate a los bebidos ¿Cómo te quiere esa ropa? ¿Cómo combinar los tenis? Pero a mí tú me gustas Cuando te echas perfume de él ¿Cómo te quiere esa ropa? ¿Cómo combinar los tenis? Pero a mí tú me gustas Cuando te echas perfume de él ¿Cómo te quiere esa ropa? ¿Cómo combinar los tenis? Pero a mí tú me gustas Cuando te echas perfume de él Le hiciste mal conmigo Y yo te juro que pa' atrás no vieron Le hiciste mal conmigo Y ya no puedo ser tu amante Ni mucho menos tu marido Y yo te juro que pa' atrás no vieron Le hiciste mal conmigo Y tú le hiciste mal Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal Ya tú me engañas, ya tú me engañas Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal Ahora contigo no quiero nada fumar Es que yo voy, no olvidaste por completo, mami, es que yo voy A por el petólico ni pa' la calle hoy Ay, con quién voy yo, ay, con quién voy yo Que tú te crees la mala, ya mal no soy yo Que tú te crees la mala, ya mal no soy yo Si tú le hiciste mal, yo te la hice peor En la parándula no existe amor Que tú te crees la mala, ya mal no soy yo Que tú te crees la mala, ya mal no soy yo Si tú le hiciste mal, yo te la hice peor En la parándula no existe amor Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal Ya tú me engañas, ya tú me engañas Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal Y tú me hiciste mal, ahora contigo no quiero nada formal. Verdad que con la cara tú tratando, te mandas a correr, siempre te empinas caminando. Déjala que suba que yo la agarro bajando. Venga, ya tú eres corta, niña, yo soy largo. La otra noche tú me hiciste, tú eres mío, no. Verdad que ya yo no puedo contigo. Y tú juegas conmigo. Y por la noche quieres que yo sea tu abrigo. Y tú le hiciste mal. Y tú le hiciste mal. Y tú le hiciste mal. Y tú me engañas, y tú me engañas. Y tú le hiciste mal. Y tú me hiciste mal. Y tú me hiciste mal. Ahora contigo no quiero nada formal. Y vamos a darle música pa' que escuches mi jet. Y es que trabaja con los dedos windows de big noise. Más zorra, más loco en lo largo. I'm big. I'm big. City down, down, down. City down, yeah. Y así se llama mi CD. Millenios. 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 Yeah. Yeah. I'm big. 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 Gracias.